Ay, 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 we are G for life baby Anda loca, suelta tu boca Encienda el fuego al tocarte Chupándome el azúcar de tu boca Llénate aquí, conoce más de mí que yo de ti Pa' mi cuerpo haré un suelo Mami, dime si lo acelero Déjame comerte como quiero Quédate aquí, conoce más de mí que yo de ti Pa' mi cuerpo haré un suelo Mami, dime si lo acelero Déjame comerte como quiero La meto con mi espátula Tu cabello ya está de carátula Quiero ocuparte la cincendrícula Oh, este flota muy pesado pa' todas las básculas Tienes la fe de pulpa en mayúsculas La meto cuando quiero Dice que es mi otra pero lo hicieron Pa' que cuando se la pego se lo hiero Pa' que cuando se la pego se lo hiero Te Deaf